Buen día, el saludo cordial a la teleaudiencia y efectivamente en la tarde de ayer se registró este incendio de grandes proporciones que afectó a un depósito de electrodomésticos en el barrio Pacucoa de la ciudad de Encarnación. De acuerdo a lo manifestado por el encargado de custodiar la zona, es que repentinamente, según lo que decía él, explotó algo en el interior de este depósito y lo que posteriormente se transformó en un enorme incendio que esriboró pero totalmente este depósito, como así también todo lo que se encontraba en ese lugar. Con fortuna, rápidamente también comunicaron a los bomberos voluntarios y mediante el gran trabajo de ellos, al menos de tres horas a tres horas y media, se logró sofocar, controlar prácticamente las llamas y evitar que esto pasaran a viviendas aledañas. Hay que decir que es un barrio muy cercano a la zona del barrio Sagrada Familia, donde también hay varias viviendas y por fortuna se puede decir que utilizaron al menos siete autobombas para poder controlar este siniestro que aparentemente se dio a causa de un cortocircuito. Las pérdidas son millonarias, decían también los propios bomberos voluntarios, pero hay que destacar que aparentemente todo está asegurado. Seguramente se tendría que realizar un análisis completo de todo lo perdido para ver si se logra recuperar al menos el 80% de todo lo incendiado ayer. Nosotros hace minutos hablábamos también con el vicecomandante, el capitán Moisés Valenzuela, bombero de la ciudad de Encarnación, quien daba detalles de lo ocurrido ayer, compañero. Veamos. Nos comentaron las personas presentes en el lugar, se escuchó una explosión y cuando ingresaron al lugar que estaba cerrado ya las llamas estaban extendidas, ¿verdad? Trataron de dominar con los extintores, pero ya el fuego ya estaba muy propagado, entonces llegaron los bomberos, la primera unidad para proteger el edificio y las viviendas que estaban cercanas y después ya llegaron los otros vehículos de apoyo y prácticamente trabajamos con 30 bomberos por ahí, de las tres compañías, de la primera, la segunda y la tercera, y también con el apoyo de los compañeros del cuerpo bombero del Paraguay, los amarillos. Hablamos de un siniestro de grandes proporciones que por fortuna no pasó a viviendas aledañas mediante el gran trabajo de ustedes. Exactamente, es un incendio de gran magnitud, ya que había mucho combustible adentro, mucha mercadería, consistente en aire acondicionado y heladeras, free service y cooler, que son electrodomésticos que también funcionan a base de un gas, por lo cual hubieron varias explosiones también, el personal se tuvo que cuidar mucho en el trabajo y también tuvimos que protegernos contra un posible colapso del edificio, ya que era un tinglado y el techo empezó a ceder un poco también, pero afortunadamente nadie salió herido, pudimos extinguir en su totalidad el incendio a las seis de la tarde y a partir de ahí ya nos dedicamos a la parte de remoción para ir apagando los últimos focos de incendio. ¿Cuántas pérdidas para este comerciante y aparentemente esto se originó a raíz de un cortocircuito? ¿Qué se sabe? La verdad que no podemos determinar las causas, ¿verdad? Normalmente cuando ocurre una situación así y se busca el origen o la causa, se tienen que acudir a profesionales en el área, que son los peritos en incendio, que acá en Paraguay normalmente las casas de seguros tienen sus profesionales que pueden trabajar en esa área. Ahora tuvieron que hacer un bosquete para ingresar a ese depósito. Sí, se practicó, llegado un momento se tuvo que practicar un bosquete del lado izquierdo para poder ingresar en esa zona, con otras líneas de manguera, ya que el acceso adentro era un poquito difícil porque prácticamente estaba repleto de mercadería, y tuvimos que atacarle al fuego de varios ángulos, digamos. ¿Con varias autobombas también? Sí, nosotros desplazamos cuatro autobombas, dos camiones cisterna y después también los bomberos.